... Riesgo de inundaciones en Burgos, así baja el Ebro a la altura de Miranda. Se ha declarado la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil. Las precipitaciones de los últimos días han provocado esta situación. Una situación que mejora en Navacerrada, en Segovia, tras los problemas que se registraron anoche. Las máquinas quitanieves no han dejado de trabajar y en los peores momentos de la mañana ha sido necesario el uso de cadenas en el puerto. Ahora lo que preocupa es el viento. Buenas tardes, inclemencias meteorológicas que han tenido consecuencias también en el Bierzo. En este caso provocando un desprendimiento de rocas que ha dejado incomunicados cinco pueblos. Silvia Nogueiro. ...permanecen incomunicados en el Valle de Fornela por el derrumbe de esta carretera. La ley 4212, cuyo titular es la Diputación Provincial de León. Ahora lo más urgente es abrir al tráfico uno de los carriles. El detenido en Burgos por acabar presuntamente con la vida de un joven de Valladolid que estaba celebrando una despedida de soltero ha sido puesto a disposición judicial. Luego les damos más detalles. El León, segunda jornada hoy del juicio por la muerte de un joven universitario en mayo de 2021. Turno para testigos presenciales tanto de defensa como de acusación. De hecho, el abogado de la defensa ha pedido suspender el juicio y realizar un careo entre dos testigos que tenían versiones contrapuestas. El tribunal lo ha rechazado. Escucharemos a la consejera de Educación que ha contestado a las duras palabras del líder de Vox sobre la Universidad de Salamanca. Santiago Abascal acusó a la institución de censurar y de ser antisemita. Rocío Lucas ha dicho esto. Pleno rechazo a esas declaraciones. O sea, yo creo que son palabras que desconocen la realidad de nuestro sistema universitario y la realidad de la Universidad de Salamanca. José Luis Ábalos ha anunciado su comparecencia ante los medios de comunicación. Acabamos de conocer que el Partido Socialista le ha expulsado del partido. En unos minutos está previsto que Ábalos hable ante los medios. El gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la nueva ley de familia. Redefine el concepto de familia numerosa y amplía las medidas de conciliación. Andrea Alte Larrea. Sí, gracias a esta norma, cerca de 300.000 familias monoparentales con dos hijos podrán contar a partir de ahora con los mismos derechos y ayudas que las conocidas hasta ahora como familias numerosas. También les hablaremos de la importancia de la genética en los avances de la medicina. El Centro del Cáncer de Salamanca es un referente en la investigación. Personalizar cada caso ayuda a la prevención. Las precipitaciones de los últimos días y el deshielo de la montaña han vuelto a activar todas las alarmas en los ríos de la comunidad, especialmente en la provincia de Burgos. En Miranda ha crecido el caudal del Ebro y esta tarde la situación puede empeorar. Isabel Miñón. Así es, hoy todos los ojos están puestos en el río Ebro a su paso por Miranda. A primera hora de la mañana el caudal era de 346 metros cúbicos por segundo y se espera que alcance como caudal máximo los 601 hacia las 5 de la tarde. Con esta situación el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha decidido cortar al tráfico el paseo de la Arboleda, el más próximo al río Ebro y también se ha avisado al vecindario de la zona. De momento solo los márgenes del río se encuentran anegados. También la nieve caída en las últimas horas está complicando el tráfico en varios puntos de las provincias de la región, como en el condado de Treviño, en Burgos. La nieve afecta a la circulación en la Nacional 630, en el puerto de Pajares, donde se registra la situación más complicada y la Guardia Civil advierte del uso obligatorio de cadenas. Mientras Segovia recupera la normalidad después de los problemas de ayer en las carreteras por culpa de la nieve, fue necesario embolsar camiones y esta mañana en algunos momentos los coches han tenido también que montar cadenas para circular por el puerto. Ahora el foco se ha puesto en el viento. Victoria Domínguez. Aquí en el puerto de Navacerrada los termómetros van a marcar en negativo durante toda la jornada. La sensación térmica es de más de 7 grados bajo cero debido fundamentalmente a las rachas de viento que superan en algunos momentos los 80 kilómetros por hora. Hay aviso amarillo, de hecho, por estas fuertes rachas de viento en toda la zona del sistema central de Segovia. Por eso es necesario circular con precaución por las carreteras de montaña, aunque solo son necesarias las cadenas en una situada al nordeste de la provincia. Aquí en Navacerrada hay unos 5 centímetros de nieve, pero las carreteras, el dispositivo de vialidad invernal está funcionando a pleno rendimiento, las carreteras están despejadas. Y ahora pues para bajar, creo que con cuidado con el aire, ya está con el viento. El viaje tranquilo, hasta el momento. Vamos a ver el descenso cómo es. Normalmente hace fresco aquí, pero es que hoy la sensación térmica es muy baja y hace muchísimo aire. Es espectacular, delicioso el plan en familia. Estamos muy felices, es nuestra primera vez. También en Soria las fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora han provocado caídas de ramas. Los bomberos están trabajando para evitar desprendimientos en fachadas y algún revestimiento. El ayuntamiento pide precaución y evitar zonas de arbolado continúa el aviso amarillo por riesgo de rachas fuertes de viento. La lluvia y la nieve también han provocado en el Bierzo un derrumbamiento. Ha sido en la carretera y cinco pueblos están incomunicados. Las rocas de la montaña se han venido abajo y taponan los accesos. No ha habido, eso sí, daños personales. Silvia Nogueiro. La nieve y las intensas lluvias que han caído en las últimas jornadas han provocado el derrumbe de esta carretera. La ley 4212, cuyo titular es la Diputación Provincial de León, ha provocado la incomunicación de cinco localidades donde residen unos 50 vecinos. Un derrumbe que se producía sobre las 9 de esta mañana y que era visto en primer lugar por una pareja que se desplazaba hacia Favero, hacia el médico. Tuvieron que dar la vuelta, aunque en cualquier caso ya se está trabajando para intentar recuperar cuanto antes, por lo menos, la circulación en uno de los dos carriles de esta carretera, que, como decimos, mantiene incomunicados de momento a cinco localidades donde residen unos 50 vecinos. Habíamos tenido pequeños derrumbes que te dejan cortados los dos carriles, pero que nosotros, incluso desde el ayuntamiento, con la pala, se acometía la limpieza y no había ningún problema. Este es el más importante que yo recuerde. Esta es la situación a día de hoy. El tiempo deja su huella en la comunidad. Silvia Ferrer, ¿qué nos espera en las próximas horas? Todavía vamos a tener algunas nevadas, van a ir a menos, esa cota de nieve también va a ir subiendo hasta situarse sobre los 1.000-1.100 metros de altitud en la jornada de hoy. Pero todavía tenemos ese cielo cubierto en el extremo norte, sobre todo en el nordeste, hacia Burgos, en Soria, con esas fuertes rachas de viento y con temperaturas más frías en este sector. Sin embargo, en el resto ambiente algo más soleado, con temperaturas que en el oeste tienden a subir. Hoy, los avisos de la Agencia Estatal de Metrología para esta tarde se concentran en las zonas de sierra, especialmente por esas rachas de viento fuertes o muy fuertes, entre 70 y 80 kilómetros por hora, aunque en puntos de Soria y de Burgos ya estamos superando los 90. Accidente de un autobús escolar en Burgos ha ocurrido esta mañana, en la A1, a la altura de Madrigalejo del Monte. En el siniestro resultó herida leve una niña que tuvo que ser escarcelada por los bomberos y atendida por los facultativos sanitarios. También en Burgos, el niño atropellado ayer continuó ingresado en la UCI pediátrica de Lugu. Este tipo de accidentes son demasiado comunes y los ayuntamientos se afanan en buscar soluciones. Es el caso de Palencia, que ha puesto en marcha unos pasos de peatones con una señalización especial. Marta Caña. En Palencia, hace dos años, se dispararon los atropellos a peatones, llegando hasta los 40. Por este motivo, el ayuntamiento decidió tomar cartas sobre el asunto, planteando soluciones como esta. La construcción de 25 badenes con sensor de movimiento e iluminación, con los que pretenden garantizar la accesibilidad y la seguridad de los viandantes. Yo lo he notado en algún badén que tengo que pasar para ir a casa y estupendamente, está muy bien. Va mejor porque frenan. Están mejor señalizados, porque son con luces y demás por las calles. La velocidad por narices, porque si no te lo comes. Entonces, algo yo creo que hayamos hecho, sí. Esta mañana ha pasado a disposición judicial el detenido en Burgos por agredir mortalmente a un joven vallisoletano el pasado fin de semana. Durante su declaración en comisaría, ha reconocido ser el autor material del puñetazo que acabó con la vida de Sergio Delgado. Luis Ángel Rozas. Y en Burgos, hace tan solo unos minutos, ha pasado a disposición judicial el que ya es el autor confeso de la agresión que acabó con la vida de un joven el pasado fin de semana en una zona de ocio de la capital burgalesa. Ayer reconoció ante la policía ser el autor material del puñetazo, aunque sin embargo dijo que no lo hizo por el hecho de que la víctima fuera de Valladolid. Segunda jornada del juicio en la Audiencia Provincial de León por el asesinato de un universitario en mayo de 2021 tras una pelea en un botellón. Hoy turno para testigos de ambas partes para intentar dilucidar cómo se desarrollaron los hechos aquella noche. Versiones contrapuestas entre los testigos de la acusación y de la defensa para esclarecer lo que ocurrió la noche de mayo de 2021 en la que fallecía por una herida de arma blanca un joven estudiante de educación física. Los amigos de la víctima aseguran que se les acercó un grupo de jóvenes en actitud agresiva que golpearon a algunos y que acabaron atacando a Mario, a la víctima, mientras que los amigos del acusado aseguran que actuó en defensa propia. El abogado defensor incluso pidió un careo entre dos testigos que el tribunal negó. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que se dedicaba a la caza furtiva en Ávila, en una finca de Candeleda. Dos personas han sido detenidas. Soraya García. Fue el pasado 19 de febrero cuando la Guardia Civil de Candeleda detectó posibles cazadores por la zona. Registraron el vehículo de un hombre y una mujer y encontraron en su interior un rifle con silenciador artesanal y una cabeza de muflón recién cortada. Dichas personas no portaban la documentación reglamentaria ni licencia de armas. Por consiguiente, se procedió a su detención y fueron puestas a disposición judicial. El gobierno recupera una de las normas estrella de la legislatura, pero que se quedó en el tintero por el adelanto de las elecciones. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de familia, con mejoras para las monoparentales y las numerosas. Madrid, Andrea Alterarrea. Sí, de tramitarse esta norma por la vía de urgencia podría entrar en vigor antes de verano. La norma extiende la condición de familias numerosas a las familias monoparentales con dos hijos, a las familias con dos hijos con ascendiente o descendiente con grado de discapacidad, y a las familias de dos hijos encabezadas por víctimas de violencia de género. Además, el titular de Derechos Sociales ha anunciado que esta ley permitirá al segundo progenitor adelantar su permiso hasta 10 días antes del parto, aunque también asegura que seguirá peleando en el Congreso la ampliación de la ley de permiso por nacimiento hasta las 20 semanas. La ley reconoce por primera vez la existencia y las necesidades específicas de las familias monoparentales, que a partir de ahora gozarán de un título propio, de 16 semanas de gratuidad de escuela infantil durante los 24 primeros meses de vida de los hijos o las hijas. Esta mañana en Burgos, la consejera de familia se ha reunido con la presidenta de la CIL para renovar el acuerdo con la asociación, que recibirá 205.000 euros para invertir en mejoras de los pacientes con ELA. Desde la asociación han recriminado al gobierno central que la ley que ampara a estos enfermos lleve parada dos años. Y por su parte, la consejera se ha mostrado en contra de esa nueva ley de familia a la que hacíamos referencia y que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Una ley que pretende ser tan inclusiva, dejar fuera a un alto porcentaje de familias de esta comunidad y de este país, que son las familias numerosas. La consejera de Educación, Rocío Lucas, rechaza de pleno las críticas de Santiago Abascal a la Universidad de Salamanca y cree que están hechas desde el desconocimiento. Insiste además en que la USAL contará siempre con la defensa ultranza de la Junta de Castilla y León. En pleno rechazo a esas declaraciones. O sea, yo creo que son palabras que desconocen la realidad de nuestro sistema universitario y la realidad de la Universidad de Salamanca. Manifestamos todo nuestro apoyo a la Universidad de Salamanca. Estamos muy orgullosos de la Universidad de Salamanca, de todo lo que hacen desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la formación. Luis Tudanca ha normalizado hoy los movimientos internos del Grupo Socialista. Niega que exista un choque entre el PSOE autonómico y la ejecutiva leonesa de Alfonso Zendón, después de apartar a Nuria Rubio como portavoz adjunta. Tudanca adelanta también que habrá reestructuración de áreas en el grupo y garantiza que se seguirá trabajando por León y por la comunidad. Como se tomó la decisión de hacer una dirección del grupo, en su momento ahora se ha tomado la decisión, unánime por cierto, de la ejecutiva autonómica, de nombrar otras, sin más. Los equipos se cambian, se reestructuran, se impulsan. Ya lo dijimos hace semanas, hubo incorporaciones en la ejecutiva autonómica y no ha sucedido nada. En esa misma rueda de prensa, el PSOE ha adelantado que presentarán una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Critica a Tudanca que no priorizan la sanidad, la creación de empleo y el sector primario. Sobre la fiscalidad denuncian que es elitista, solo para los que más tienen. También reprochan que aumente el endeudamiento. 1.600 millones de euros más que dicen no se invierten y son solo para amortizar deuda. Ni un solo euro del dinero que se endeuda Mañueco acaba en los castellanos y leoneses. No son unos presupuestos sociales, no son unos presupuestos inversores, no son unos presupuestos que ayuden al campo, no son unos presupuestos que nos hagan crecer, no son unos presupuestos que generen empleo. Más de un centenar de abogados del turno de oficio en Valladolid apoyan la huelga indefinida que el sector mantiene desde el pasado mes de noviembre en todo el país. Piden dignificar el turno de oficio para lo que exigen. Entre otras reivindicaciones, aprobar el estatuto del abogado y el procurador de oficio que regule su relación laboral con el ministerio y eliminar las cargas burocráticas para solicitar el trámite de este servicio. Las indemnizaciones, que es como lo llama la administración en lugar de retribución, son absolutamente mínimas. Representan en torno a un 10% de lo que serían realmente los honorarios que se podrían cobrar por el trabajo que desarrollamos en beneficio de los que no tienen recursos y tienen reconocido un derecho al beneficio de justicia gratuita. Es decir, ese beneficio de justicia gratuita lo están soportando los abogados y los procuradores. No lo está soportando el Estado. En estos momentos, José Luis Ábalos está compareciendo para anunciar que no deja su escaño en el Congreso. El exministro defiende su honorabilidad y lamenta la falta de apoyo del PSOE. Le escuchamos en directo. Por eso quiero reconocer, porque se ha puesto en duda, según veo, y alguien lo tiene que hacer, reconocer el trabajo de los funcionarios. Algunos de los cuales dormían escasamente. Estaban 24 horas al servicio de este país. Más allá de lo que un empleado público se le puede exigir. Y todos ellos colaboraron en la gestión de este tema. Y ahora veo que se pone en cuestión también a algunos de esos funcionarios a los que tampoco se les quiere quitar por su nombre. En algún caso sí, injustamente. Yo quiero reconocerles ese trabajo y que recabaran las garantías que ha hecho posible que estos expedientes hayan sido fiscalizados. El Partido Socialista ha esperado hasta el último momento para escuchar lo que tenía que decir José Luis Ábalos, pero a esta hora ha decidido no esperar más y, según Onda Cero, le ha expulsado del partido. El ultimátum que ayer le daba a la Ejecutiva finalizaba hoy a mediodía y el partido esperaba un comunicado que aún no ha llegado. De nada ha servido el ultimátum. En las próximas 24 horas. Porque al acabar ese plazo, José Luis Ábalos no había entregado su acta de diputado. Nos está provocando mucho dolor. Así se siente el PSOE, dice su portavoz, con lo que está pasando con el caso Coldo, según Pachi López. Hemos conocido un caso y hemos actuado de manera tajante e inmediata. Pero antes de decidir nada, quieren escuchar a Ábalos. A raíz de esa respuesta actuaremos. Os he dicho que estamos esperando un comunicado. No lo hemos recibido. Y si es expulsado del PSOE, pues iría al Mixto. La verdad es que en el grupo Mixto ya estamos al completo. El PSOE además aprovecha para cargar contra el PP y mientras los populares... El PSOE se enfrenta a un caso de corrupción histórico. Una ofensiva que el PP va a llevar a Europa. Quieren que Bruselas investigue este caso. No es el caso Coldo, no es el caso Ábalos, es el caso Sánchez. También hoy hemos escuchado a la presidenta del Congreso. Me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario. Porque en su etapa como presidenta de Baleares, su gobierno firmó contratos con la trama presuntamente corrupta. Todo hecho legalmente. Y mientras el gobierno evita hablar de Ábalos, pero asegura que... Este gobierno es absolutamente implacable contra la corrupción e impecable en su comportamiento. A diferencia, dice la portavoz, de lo que ocurría en otras épocas. Y Joe Biden ha anunciado un posible alto el fuego en Gaza para el próximo lunes. El presidente de Estados Unidos ha revelado que Israel podría suspender su actividad militar durante el Ramadán, que empieza el 10 de marzo. Se podría aprovechar ese mes para intercambiar 40 rehenes israelíes y 400 presos palestinos. Una propuesta que no convence a Hamas, que tacha a Biden de querer salvar la cara a Netanyahu. Y esta es una de las imágenes del día. El rey Felipe sale de la capilla de San Jorge ayudando a su padre a caminar después de la ceremonia en memoria de Constantino de Grecia. Aunque habían coincidido en otras seis ocasiones tras la salida de Juan Carlos de España, es la primera vez que se puede captar una fotografía de ambos de forma pública con esta naturalidad. Castilla y León lidera dos programas de innovación forestal punteros en Europa. El objetivo es solucionar el problema del minifundismo forestal, es decir, las pequeñas explotaciones. En todo el continente hay 20 millones de propiedades forestales que no llegan a las 10 hectáreas. Para que una explotación sea productiva debe tener una superficie mínima de 100 hectáreas. En la comunidad, más de un millón de hectáreas de bosques son improductivas y tienen más riesgo de sufrir un incendio por su falta de explotación. Estas investigaciones pretenden mejorar la gestión forestal. De esas conclusiones derivará la necesidad de adaptar la normativa, hacer una normativa nueva, adaptar nuestra estrategia respecto a la gestión de estos minifundismos, conllevará adaptar las convocatorias de ayudas, es decir, va a tener una aplicación práctica indudable. La Consejería de Transformación Digital pone en marcha un servicio de asesoramiento tecnológico. A través del número que ven en pantalla y contactando por teléfono o por WhatsApp, se podrán resolver dudas tecnológicas del día a día sobre cómo reservar una cita en la aplicación de esa CIL o cómo enviar un Bizum. También estas consultas se pueden hacer de forma presencial en los espacios CIL Digital. Madre mía, qué lujo. Que es un servicio cercano, personalizado y que cuenta con un equipo humano por detrás, lo que buscamos es intentar resolver todas aquellas dudas tecnológicas de uso de móvil, de uso de tablet, de uso del ordenador a los ciudadanos. Más de 2.000 empresas cuentan con el certificado ecológico en Castilla y León, un sector en auge y que está sometido a un estricto control. No obstante, los productos que cuentan con el sello de certificación cada vez son más importantes en la facturación de las empresas y más demandados por los consumidores. Los productos ecológicos van ganando espacio en lineales y despensas de forma progresiva y cada vez son más los consumidores que los prefieren sobre los convencionales. Ahora mismo el consumidor cada vez está más mentalizado con respecto a qué está tomando. Es el caso de Naturay, que ha visto como en 10 años su línea eco ya copa casi toda su producción. Nosotros en el año 2013 el 80% de nuestra fabricación podía ser convencional y ahora en cambio tendríamos aproximadamente un 80-85% de productos certificados como ecológico y un 15% que tendría que dar como producto convencional. En Castilla y León hay más de 2.000 empresas que cuentan con este certificado. Pero, ¿cómo se consigue? La certificación de estos productos empieza en la producción agraria pasando posteriormente a la industria donde se aplican unas respetuosas prácticas sobre los mismos con una diferenciación y separación durante su almacenamiento y procesado. El Consejo de Agricultura Ecológica es quien emite este sello en la comunidad y al tratarse de una autoridad pública el coste de este proceso no supone un incremento notorio en el producto final. Van a estar siempre estos costes controlados y que van a dar las mayores garantías posibles a los clientes. Desde nuestro punto de vista merece la pena. Pese a que la exministra francesa pusiera en el foco los productos ecológicos españoles. Yo creo que es desconocimiento. El sector ecológico es uno de los más regulados en toda Europa. Lo cierto es que su producción cada vez es más importante. El sector ecológico uno de los más regulados en toda Europa y que continúa creciendo en Castilla y León. Y estas son imágenes de la principal vía de conexión por carretera entre España y Francia. La autopista AP7 se encuentra bloqueada a la altura de Pontos en Girona después de que los agricultores hayan avanzado la protesta programada esta mañana e iniciaran los primeros cortes poco después de la medianoche. Esos cortes se enmarcan en una nueva jornada de movilizaciones agrarias. De vuelta a Castilla y León en las Cortes Partido Popular y Vox han rechazado la petición del PSOE de rebajar las tarifas de la ITV para los tractores. En la Comisión de Industria comparecía además la directora de Economía Social que reclamaba más medidas al gobierno central. Asegura que de no existir estas empresas 192.000 personas tendrían que abandonar el medio rural. La reforma del régimen fiscal de cooperativas que data de 1990. Dos, el desarrollo reglamentario del artículo 6 de Economía Social que encomienda al Ministerio de Trabajo y Economía Social la elaboración y actualización de un catálogo de entidades de la economía social y que 13 años después sigue sin existir. La predisposición a cáncer, a hipertensión, a tener el colesterol alto, es decir, todas estas características personales están de alguna manera codificadas en nuestro genoma. La genética ofrece información clave a los médicos que puede servir para prevenir enfermedades graves. El centro del cáncer de Salamanca es todo un ejemplo. En estos casos la anticipación es la mejor herramienta para acabar con los tumores. El Ministerio de Sanidad ya está trabajando en una disciplina especializada en este campo. El estudio de la genética es clave para que la medicina siga avanzando. Es un cambio en el paradigma de la medicina, es decir, dar un salto cualitativo en el enfoque del abordaje del paciente. Su investigación hace que la medicina se personalice y se centre más en prevenir que en curar. De acuerdo con las alteraciones genéticas podemos planificar los tratamientos de nuestros pacientes. Nos permite ajustar las dosis de los fármacos en función del perfil genético de las personas. Su análisis requiere la participación de cientos de profesionales científicos. El equipo tiene que ser multidisciplinar, es decir, tienen que integrarse en el equipo genetistas médicos, genetistas de laboratorio, bioinformáticos, analistas de datos. Aunque parezca increíble es algo que ya se está aplicando y que en el futuro podría alterar nuestra forma de entender la medicina. Cuando nazcamos nos van a hacer un test genético. Vamos a saber los genes que predisponen a determinadas enfermedades. Vamos a tener una cartilla genómica donde va a decir pues tú tienes predisposición a la alergia, tú tienes predisposición al cáncer, tú tienes predisposición a la hipertensión. Además, si finalmente esta especialidad se implanta en nuestro país, los futuros médicos podrían elegirla tras superar el MIR. La Junta de Castilla y León va a realizar un tratamiento integral a la muralla de Ledesma en Salamanca. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Cultura, Turismo y Deporte Gonzalo Santonja en su visita a la localidad salmantina. El pasado 14 de febrero se produjo un nuevo derrumbe en esta muralla. El gobierno regional destinará 275.000 euros para su recuperación. Porque no se trata de poner un parche ahora y dentro de cuatro años, dentro de cinco años que haya otro derrumbe. La muralla de Ledesma hay que tratarla en profundidad y en integridad. Así le ponemos el punto y seguido a este informativo no se vayan porque volvemos en unos segundos con los deportes.